Bueno, con otro de los protagonistas, con Rodrigo Galván. Bueno, Rodrigo, como le decía a los chicos, un momento histórico. Un partido que tuvo todos los condimentos. Le deseamos recién a ese galloso, el comentado, un partido que prepararon tanto. Ni quiero imaginar, después del gol de Tigre, ¿no? Después de tanto preparar, quizás ese descuido, y de arrancar debajo todo lo que pasó por la cabeza. Sí, la verdad que nos sorprendieron. Encima fue, creo que fue al minuto, nos sorprendieron. Ya arrancó el partido, nosotros ya habíamos entrenado toda la semana el sistema de ellos, cómo atacaban, el delantero que rompía para afuera. Entonces, nosotros entrenamos pensando que iban a jugar Colibio y RT, y metieron los últimos cambios ante el partido, y como que se nos complicó un poco cambiar de vuelta el sistema a la cancha, tomar las marcas, pues ya teníamos nuestras referencias. Así que, nada, fue un cachetazo ahí al minuto, pero bueno, después tratamos de levantarnos los más. Sí, creo que lo hicimos muy bien, estuvimos muy bien parados, dejaban las líneas, las pagamos de todos los sectores, los pasos y todo. Así que, bueno, antes quiero solicitar al cuerpo técnico, y también al grupo, por el esfuerzo grande que hizo. Hicieron un gran partido, y como le decía a tu compañero, tuvieron esa templanza de haber, después del minuto, ese golpe psicológico de recibir un gol de un equipo de primera y todo, igual intentar el juego, como decís, cortar los circuitos, a su manera, a la manera de centro, y después pasar por los momentos a ver que, con todo equipo de primera, si le empatas, el poder aguantar, bueno, ni hablar la tanda de penales, con todo lo que representa una tanda de penales. Sí, eso fue una locura, la verdad, adentro se vio, ellos más que tienen la lengua de primera, nosotros tuvimos que aguantar, tratamos de jugar igual, igual, lastimando de contra, y la verdad que, bueno, supimos levantarnos rápido, y creo que hicimos un muy buen partido, dejamos la historia del club. Exacto, Rodrigo, felicitaciones, a disfrutarlo, porque son momentos, como le decía a todos los chicos, únicos que quedan en la historia del club, y hay que disfrutarlos a full. Gracias.